Y decíamos en la apertura que hoy es el Día Mundial del Asma, por eso hemos invitado al Dr. Diego Dagnino, que es médico neumonólogo. Muchas gracias, doctor, por venir otra vez. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? ¿Bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, me alegra mucho. ¿Qué es el asma, doctor? Bueno, el asma es una enfermedad de las vías aéreas, de los bronquios fundamentalmente, una enfermedad crónica, una enfermedad de origen inflamatorio, que se manifiesta con dificultad para respirar, de origen obstructivo, con obstrucción bronquial, tos, fatiga, sensación de falta de aire, o presión en el pecho para respirar, son los síntomas más comunes. Pero es una enfermedad crónica de origen inflamatorio. ¿Serera? Sí hay una facilidad para heredar el asma. No siempre se hereda, o sea, no todos los casos son hereditarios. No hay un gen que determine el asma. De hecho, mientras más se investiga y más se conoce, los horizontes como que se amplían. Y hoy se tiende a pensar en el asma más como una enfermedad única, como un grupo de enfermedades que se manifiestan con esta inflamación persistente de los bronquios, de la mucosa bronquial, de la pielcita que reviste los bronquios. Los bronquios son, digamos, la cañería que lleva el aire adentro de los pulmones, que permite que el aire entre y salga adentro de los pulmones. Y esa inflamación puede tener diversos orígenes. Uno muy común es la inflamación de origen alérgico y eso sí tiene una carga hereditaria bastante importante. Es bastante común encontrar asmáticos y alérgicos en las familias. Pero ahí existe asma de otro origen y de otro tipo de inflamación. Y a veces ese tipo tal vez depende de alguna situación. Puede ser laboral, por ejemplo, la exposición a algún agresor de la vía aérea o algún irritante. También puede tener que ver con antecedentes de alguna infección viral, sobre todo, que es bastante evidente en los chicos. Así que hoy, digamos, tenemos horizontes más amplios. Había un dibujito de Snoopy que decía, cuando me aprendí toda la respuesta me cambiaron todas las preguntas. Cuando creíamos que teníamos más conocimiento y estábamos acercándonos, hoy hay todo como una línea de investigación muy, muy intensa en asma en relación al tratamiento personalizado, al diseño de medicamentos específicos que, digamos, apunten al fenotipo de asma, o sea, a la manifestación específica que tiene ese paciente. Hay una línea importante de investigación en eso, incipiente todavía, pero es hacia dónde va. Pero ya te digo, lo que conocemos es que, más que nada, no es una sola enfermedad, sino muchas con manifestaciones similares. ¿Y esa inflamación es permanente o aparece en determinados momentos del año por el impacto de agentes externos? Por ejemplo, los ácaros, los asmáticos, refieren que en la primavera, por ejemplo, para ellos es la peor época del año, ¿no? Sí, sí, bueno, un poco lo que decía recién, en los asmáticos de origen alérgico, claro, eso es así. En realidad la inflamación, si bien los síntomas del asma en la gran mayoría de los pacientes es intermitente, la inflamación sí es persistente, sí la inflamación es crónica. Y eso es importante entenderlo y tenerlo en cuenta porque el tratamiento tiene que ser prolongado, tiene que ser persistente. El Día Mundial del Asma se celebra desde hace 25 años, en 1998 se celebró por primera vez. Y es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y una organización de expertos que se llama Iniciativa Global para el Asma. Y el objetivo es un poco, digamos, poner en el tapete esta enfermedad crónica que es muy frecuente, que afecta prácticamente al 5% de la población mundial, y que genera una carga todavía en salud en cuanto a tratamientos y en cuanto a mortalidad, incluso, muy alta. Y el eslogan de este año es, digamos, el acceso para todos, el acceso del cuidado de asma para todos. Porque, digamos, a nivel mundial, la mayor carga y la mayor cantidad de pacientes de muertes y de enfermedad no controlada que provoca gastos en salud, se dan los países de menor desarrollo. Y lo traigo con la acción un poco porque es importante conocer esto que decíamos recién. Es una enfermedad crónica. La inflamación es crónica, es persistente y el tratamiento tiene que ser a largo plazo. No es mejorar el síntoma agudo lo que va a liberarme del asma. Hoy en día, si bien no podemos decir que curamos el asma, sí podemos controlarlo. Controlarlo casi totalmente de manera que un paciente con asma, ya sea un chico o un adulto, tenga una vida sin interferencias, o sea, haciendo la actividad normal, el deporte que le gusta, estudiando lo que quiere. Pero para eso hace falta el tratamiento y el tratamiento es a mediano y largo plazo. Y si bien a veces está disponible, a veces por la educación, o sea, porque los médicos no nos ocupamos de bajar este mensaje con la suficiente fuerza, o por falta de disponibilidad, porque tal vez acceso a algunos remedios hay, pero a otros más sofisticados no, o al control, a realizar los estudios que no permiten hacer el seguimiento de la enfermedad, a veces no está disponible en todos lados, y eso hace que sea tal vez un poco más difícil para nosotros controlar el asma que en otros lugares. Pero el mensaje es este, digamos, que el control se puede obtener con un tratamiento adecuado. Y hay que estar alerta y hay que saber también que existen, aún hoy en el siglo XXI, las muertes por asma, aún en niños, y que existen las complicaciones graves, digo, internaciones en terapia intensiva, internaciones prolongadas, sobreinfecciones, neumonías asociadas a las crisis asmáticas. Entonces... Esto cuando la inflamación es muy aguda, ¿no? Que el paciente no puede respirar. Claro, exacto. En las crisis hay una serie de factores que desencadenan que los bronquios reduzcan su calibre. Los bronquios, como les decía, es una cañería que tiene un calibre variable. Normalmente, el calibre de los bronquios va cambiando, adaptándose al ambiente y a las situaciones que nos plantea el ambiente en ese momento. Con la inflamación crónica, esta regulación, esta reactividad normal no se puede dar y tenemos un fenómeno que se llama hiperreactividad bronquial y entonces, en vez de regularse delicadamente, la regulación es extrema y cuando me expongo a un desencadenante, los bronquios se cierran. Hay dificultad para que entre el aire, me obliga a hacer mucho más esfuerzo para respirar, la fatiga, la sensación que tengo. Y como a veces termina entrando definitivamente menos aire, me empieza a faltar el oxígeno y eso puede llevarme a necesitar tratamientos más agudos o a internar. ¿Siempre se detectan los niños, Diego? ¿O a lo mejor un niño y un adolescente puede transitar una vida totalmente normal y recién en la edad adulta se diagnostica el asma? ¿Puede ocurrir también? Sí, claro. Digamos, la incidencia de asma va decreciendo a lo largo de la vida en la Argentina. Por ejemplo, en la infancia es alrededor del 11%. De hecho, hay estudios, los estudios ya son un poco viejos, pero hay un estudio que se llama Estudio AISA que lo que tiene de potente es que encuestó a miles y miles de chicos de muchas ciudades de la Argentina. Así es, en Córdoba, en Rosario, en Salta, en Tucumán, Mendoza, en Buenos Aires. Entonces, no sé si dije Rosario, pero Rosario también. Y determinó que a los 6 años la incidencia de asma era del 13% y a los 11, más o menos, 11 y algo. Se asume que alrededor del 10% de uno de cada 10 chicos en la Argentina tiene asma. El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia. Y es la causa más común de internaciones por enfermedades crónicas en la infancia y es la causa más común también por causa de enfermedades crónicas de ausentismo escolar. Lo mismo. Hay que saber que el tratamiento es crónico. ¿Cómo transitan una gripe, un resfrío, por ejemplo, los asmáticos? Que a cualquiera de los humanos que habitamos el planeta nos molesta un resfrío, una gripe. Quizás a los asmáticos mucho más, ¿no? Sí, pero también depende un poco de lo que decíamos recién, de lo controlada que está su enfermedad de base. Un asmático bien controlado tiene muchas más chances de tener, cursar una enfermedad viral como el vecino que no tiene asma. Mientras que si esa inflamación no está controlada, claramente las infecciones virales son el desencadenante más común de las crisis. Si uno hace una encuesta en el barro y le pregunta qué es lo que le hace peor a los asmáticos, lo que vos me decías, la primavera, el cambio de clima, la humedad, el frío. Incluso uno ha escuchado, y a veces de médicos, decir, es alérgico a la humedad o es alérgico al frío. Y si bien a veces son eufemismos o la alergia o la reacción tipo alérgica al frío es una cosa muy rara, pero existe, en realidad lo que pasa es que esos son desencadenantes de las crisis. O sea, exponerme al aire más húmedo, que no es otra cosa que vapor de agua disuelto en la atmósfera, es un desafío del ambiente para mi vía aérea. Mi vía aérea inflamada no puede adaptarse a eso, pero yo no puedo ser alérgico al agua de la atmósfera. Pero una cosa que aprendimos en la pandemia, o que la gente en la casa lo vio, es lo que nosotros a veces transmitíamos en la consulta y nos miraban medio como, bueno, sí, puede ser, pero a ver, a mi hijo lo ataca la humedad. Nosotros en los estudios hace un montón de años, desde que las técnicas para detección de virus, de infecciones virales han mejorado y se han perfeccionado, sabemos que 8 de cada 10, 7 de cada 10 crisis están desencadenadas por infecciones virales, y eso lo aprendimos en la pandemia. Muchísimos asmáticos mejoraron enormemente, prácticamente no tuvieron síntomas, muchos de ellos, durante el 2020 en particular. Y ese año hubo humedad, hubo cambios de clima, hubo días fríos que pasaron a cálidos, o cálidos que pasaron a fríos, y sin embargo no hubo tantas crisis como en el año previo o los años subsiguientes, y eso tiene que ver con que no hubo, salvo el COVID, otras infecciones virales respiratorias. Entonces lo que vos decís es, por un lado cierto, las crisis asmáticas, o sea los asmáticos con infecciones virales pueden desencadenar una crisis, y es la causa más común de tener una crisis, pero el otro lado, la otra cara de la moneda es que si tengo el asma bien controlada es más fácil que curse esa enfermedad, esa virosis, esa gripe, o ese resfrío, como cualquier hijo vecino. Claro. Digo, ¿y los tratamientos son diferentes de acuerdo a la gravedad del cuadro? Bueno, claro, en realidad hay una cosa también importante, que hay dos tipos, digamos, dos grandes bolsas de medicamentos en el botiquín de un paciente con agua. Los remedios que se usan para tratar la crisis y los remedios que se usan para controlar la enfermedad. Claro. Y no son intercambiables. Entonces, a veces existe como, o la sensación de que puedo tratar solo la crisis, que obviamente es el peor momento, y con eso la piloteo, y en algunos pacientes pueden pasar parte del año tranquilos así, o pretender tratar con los remedios que uso para la crisis, y bueno, listo, si con esto salí, lo tengo todo el año, o lo tengo una parte, y con esto voy a andar. Los que son para el rescate, para tratar la crisis, no sirven para que no me enferme de nuevo, y los que sirven para controlar y para que casi no necesite remedios para la crisis, no sirven para tratar la crisis. Eso es súper importante, porque a veces esa confusión, o el no ser claros en transmitir esto, hace que se interrumpan los tratamientos, o se confunda, y se le quiera dar una duración de 10, 15 días a un tratamiento de control que necesita 6 meses por lo menos, y como porque la otra vez que fui a la guardia me dijeron que usara el remedio durante 10 días, pero era el remedio de rescate, el que me dieron para la crisis, no el otro. Entonces, hay que tener claro eso. Sí hay cada vez, digamos, un arsenal más importante de tratamientos, para el asma más severo, que es el menos frecuente, gracias a Dios, también hay tratamientos más modernos, que se los llama tratamientos biológicos, con anticuerpos monoclonales, que actúan en diferentes puntos de esta inflamación que hablábamos en la mucosa bronquial, y permiten un buen control de los síntomas en pacientes, que son estos más severos, que tienen más dificultad, siguen algunos en cumplir su vida diaria, digamos, hacer actividad física, tener un trabajo sin interrupción. Interesante, interesante. Doc, ¿y puede haber pacientes asmáticos que no lo saben? Sí, claro, muchos. ¿Puede haber? Sí. Eso es un poco culpa nuestra también, porque a veces todavía... Pero la pasan mal y no van al médico, por eso no se enteran que tienen asma, ¿no? Sí, en general el paciente que realmente no se entera no es el más grave. Sí, claro, claro. Lo que no quiero decir que un día no pueda tener una crisis que lo lleve a la terapia intensiva, porque eso está claro, aunque tenga un asma intermitente, con una crisis cada dos años, que es el que generalmente no se entera, porque cuando fue a la guardia o cuando fue al médico le dijo, no, bronquitis obstructiva, bronquitis alérgica, espasmo bronquial, hiperreactividad bronquial, cosas que quedan así en la mitad, pero asma no. Todavía pesa un poco el diagnóstico de asma, en el sentido de que hay gente que todavía lo asume como una cosa grave y cuando uno le dice, no, pero ¿cómo asma? Sí, bueno, pero asma es obstrucción bronquial en forma crónica, o sea, a lo largo del tiempo. Claro. Con el periodo intercrisis bien, porque no es una enfermedad estructural de la vía aérea, es una enfermedad funcional, bueno, que obedece a inflamación, que eso lo detecto yo, pero entonces cuando vos le decís, asma es eso, o sea, no quiero decir que se agrave el asma o que uno vaya a tener, no vaya a poder ir a jugar a la pelota al nene y dice, no va a poder hacer deporte en su vida porque es asmático, no, todo lo contrario, es necesario que haga deporte y es importante controlarle su asma para que haga deporte en forma saludable y feliz. Pero tiene asma porque tiene broncospasmo a repetición, tiene 8 años y tiene broncospasmo de los 3 y necesita tratamiento para eso, pero cuando no tiene crisis está bárbaro y juega la pelota perfecto y no tiene problema, o sea, tiene asma. Y a veces ese contraste con lo que me parece que no es o no quiero saber, también es eso, pero sí y un poco lo que decía al principio del lema de este año es que a veces o la falta de acceso a los servicios de salud o el no contar en los hospitales, los centros de salud especialistas que puedan atender los problemas respiratorios de los pacientes pueden contribuir a esto, que haya pacientes que sí, que no saben que tienen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, hay chicos que descubren que son asmáticos, por ejemplo, cuando van a bailar al boliche, viste, por el humo o por el cigarrillo también, de personas que a su alrededor fuman. Sí. Esas son situaciones también a veces desencadenantes, ¿no? Sí, el humo o el cigarrillo es un irritante de la vía aérea muy potente. Tal vez de los que podemos acceder en nuestra casa es más potente. Y genera también, por esa irritación, inflamación en la vía aérea. Y en el caso de los asmáticos es sobrellovido mojado, digamos, es inflamación sobre inflamación. Entonces, no solo me agrede, sino que no me deja mejorar. O sea, el tratamiento, mis bronquios, yo los quiero desinflamar con el tratamiento antiinflamatorio y me expongo a un irritante que me inflama. Entonces, a veces es una causa también de falta de mejoría o falta de control de los síntomas. Pero también vale para los vapores de químicos potentes, lavandina, amoníaco. Vale para otras cuestiones de combustión que puede haber en la casa, como saumerios, los aerosoles ambientales. Cuando hay mucha concentración de esos químicos volátiles en la casa, son un irritante y obviamente pueden trabajar como un desencadenante, provocar la crisis. Los alergenos que vos mencionaste también, súper importante. Limpiar sin levantar el polvillo, tratar de cuando el chico no está, ventilar. No dejar que se junte polvillo en la habitación, estantes, muñecos, cosas que puedan impedir una buena limpieza. Hay que tenerlo en cuenta. Las mascotas, no tenerlas adentro de la habitación de los chicos. Ah, eso escuché. Decían que las mascotas con pelo demasiado largo también muchas veces. Sí, el corto. Pueden impactar negativamente en el paciente asmático, ¿no? Sí, hay que tenerlos fuera de la habitación porque empieza a haber una concentración de los pelos o de la caspa del animal que en algunos pacientes alérgicos puede ser. O el desencadenante, porque los alergenos tienen esa particularidad. Por un lado son los que causan la inflamación crónica, porque lo que me da esa inflamación es mi alergia al pelo del gato, por poner ese ejemplo. Pero si me expongo de golpe a mucho pelo del gato, puedo tener la crisis. Pero son los que me ponen en esa situación que cuando yo vaya a jugar a la pelota me voy a atacar. O cuando cambie el clima me voy a atacar si yo soy alérgico al pelo del gato y estoy expuesto todo el tiempo a eso. Siempre aprendemos mucho con vos, Diego. Siempre. Por eso te agradecemos tanto esta visita. Por favor, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.